¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Roman Grube 2 y bueno, vamos a empezar esta nueva serie, ¿vale? Me cuesta, me cuesta hacerla mucho, ¿vale? Así es que bueno, si veo que tiene mucha repercusión, porque esto me lo habéis pedido hasta la sociedad en ediciones anteriores de FIFA, incluso en esta, y bueno, pues vamos a empezar a explicar un poquito cómo defender en la teoría, ¿vale? La práctica luego ya depende de cada uno, eso por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la táctica del fuera de juego, ¿vale? Si veo que este capítulo tiene un tirón muy grande, pues seguiré enseñándoos más truquitos de cómo defender, más cositas, ¿vale? Más tips de cómo defender. Es una cosa que ya sabéis que yo siempre he dicho, yo no soy pro player y menos defendiendo, ¿vale? Me cuesta horrores y bueno, pero bueno, considero que este año la verdad es que no se me está dando nada mal, así es que bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con la serie. Bueno, el fuera de juego, ya estáis viendo algunos ejemplos que os pongo de fuera de juego, cómo hacer que nuestra línea defensiva salga hacia adelante, para qué sirve y por supuesto cómo se hace, ¿no? Vamos a empezar por el principio, cómo se hace. Bueno, vamos a tener, vamos a, cuando tengamos el balón perdido, vamos a apretar arriba, arriba en la cruceta, ¿vale? Le podéis dar muchas veces, o sea, no hace falta que le deis dos veces, le podéis dar 40 veces arriba, ¿vale? Y los jugadores, nuestros jugadores, como veis, nuestra línea de cuatro avanzará hasta donde, hasta dejar en fuera de juego a nuestro rival, ¿no? Bueno, ya estáis viendo, el ejemplo es claro, no solo conseguimos que el rival se quede en fuera de juego con esos dos jugadores que estáis viendo, sino que además la presión, ¿vale? Va a ser muy grande, ¿vale? La presión en el centro del campo va a ser muy grande porque vamos a acumular un montón de jugadores. Es una buena, es un buen sistema para defender este, este lanzar el fuera de juego, ya lo estáis viendo, ¿no? Como nuestra defensa se adelanta, deja a dos en fuera de juego y además es que conseguimos eso, ¿no? Pues el tema de la presión, ¿no? Hay varias formas de dejar a nuestro rival en fuera de juego, ¿no? Aquí estáis viendo otro ejemplo de, bueno, de utilizando la cruceta nuevamente, pues como el rival se queda en fuera de juego. Esto lo tenéis que hacer al tiempo y os explico. Tenéis que hacerlo antes de que ocurra, antes de que del pase. No vale para nada que cuando haya dado el pase lo hayáis hecho, sino que tenéis que tener un poco la visión de juego, ¿vale? Decir, pues en cuanto real, reciba el balón se la va a pasar al delantero. Bueno, pues acto seguido, tata, le dais dos veces a la cruceta, ¿vale? Para que vuestra defensa salga y deje a vuestro rival en fuera de juego. Ya digo, es práctica, mucha práctica. Si lo hacéis mucho, si abusáis mucho de este fuera de juego, el rival normalmente, ¿vale? No es tonto y se dará cuenta de lo que estáis haciendo y entonces evitará hacer un pase al delantero en cuanto coja el balón porque sabrá con anterioridad que vosotros vais a hacer el fuera de juego y lo que hará será continuar con el balón sin darle el pase al compañero y eso pondrá ese fuera de juego en vuestra contra, ¿vale? Si lo hacéis a destiempo, si lo hacéis tarde, pues bueno, pues lógicamente también sufriréis las consecuencias, por supuesto. Y por supuesto, tenéis que tener en cuenta que la línea defensiva tiene que estar mirando hacia adelante, no puede haber ningún jugador que esté retrocediendo porque entonces ese jugador se quedará rezagado y os romperá el fuera de juego, ¿vale? Esas tres cositas las tenéis que tener muy en cuenta. Y luego, bueno, hay otra forma de tirar el fuera de juego y es engañando al rival. Bueno, no vamos a utilizar la cruceta, no tiramos el fuera de juego, simplemente cogemos un jugador y hacemos que ese jugador retroceda, lo retrocedemos. De esa forma, su delantero, como él no lo maneja, se adelantará y lo que hacemos nosotros es aprovecharnos y ver que cuando vaya a dar el pase, justo cuando vaya a dar el pase, adelantamos a nuestro jugador y como podéis observar, lo dejamos en fuera de juego totalmente. Bueno, chavales, y nada más. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Esas dos formas, una es utilizando la cruceta, otra es tirándolo manualmente, engañando al rival. Espero que os haya gustado, que os sirva, sobre todo, como siempre, dejarme las dudas, cualquier cosa en los comentarios, like, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM, hay quien se divierte cuando gana, yo prefiero Jokabonido, recate y tiro por la escuadra, boom, remembering the goal, por streaming sigo el FIFA, Ren garantiza risa y diversión, ¿qué esperas? Jugadas ensayadas, continúa la saga, mejor que ayer, peores que mañana, hey, yao, es el plaf para el REM, ¿te mola el FIFA? Suscríbete.